Hola mis cuervitos, saludos a todos y bienvenidos a esta triada. La puedo visualizar muy positiva a pesar de tantas tragedias que se dicen hoy en día. Que el representante de Roma, el enfermito, que viene un gran terremoto, etc, etc. En esta triada me dicen mis seres de bus que se viene un gran cambio, pero no trágico, sino al contrario, que nos pondrá de locura. Esto es, el juicio divino nos manda una racha de buena vibra y cosas buenas para el ser humano. Tenemos que ponernos mis cuervis en ese canal, viendo las cosas positivas para que así sucedan. Demos lo más fuerte de nosotros, sobre todo en el amor. Que siento muy fuerte los signos de tierra y busca el signo secreto, muy positivo para ti. Y sí, debemos de orar por la salud del representante del Vaticano. Y con eso se calmará todo, sigamos cuidándonos mis cuervitos, porque con salud podemos hacer cosas maravillosas. El loco es un joven que combina sabiduría e insensatez. Hace las cosas desordenadamente, pero curiosamente están bien hechas y es normal que así sean. En la base de la baraja tenemos alas de oro, que se ayuda muchísimo, que es la respuesta a todo lo dicho, un sí. A todo lo que tú pidas, estabilidad emocional, física, si hay esto, tenemos salud, bienestar y mucho, mucho amor. Fíjate muy bien en la carta del loco. Lleva una flor blanca en la mano y mira hacia arriba, hacia lo divino. Y con un rostro apacible, tranquilo. Es el momento de tomar riesgos. En conclusión, mis cuervitos, esta triada es muy positiva. A toda tu petición es un sí. Y recuerda buscar el signo oculto. Es una persona que te puede dar mucho amor, ayuda y estabilidad. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en la próxima. Soy Gaby Gaviota del Bunca del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el rostro del cuervo. Muy rostro.